Audios comprobarían que esposa de narcotraficante en Casanare sí fue clave para la campaña de Gustavo Petro. Sandra Navarro, compañera sentimental de Juan Carlos López, alias el sobrino, sí hizo parte del comité del hoy presidente de la república en este departamento de los llanos orientales. Un nuevo capítulo en la historia que involucraría a un narcotraficante y su esposa la campaña del presidente de la república Gustavo Petro Urrego se conoció el martes 26 de septiembre de 2023 y que comprobaría que Juan Carlos López Macías conoció con el alias de el sobrino y su esposa Sandra Navarro, contrario a lo que manifestó el jefe de estado cuando se conoció la primera parte de esta denuncia el 13 de agosto de 2023 se hicieron parte del comité del pacto histórico en Casanare y no solo eso a juzgar por la evidencia jugó un papel clave en la aspiración del entonces candidato. Noticias Caracol reveló en su emisión matutina una serie de conversaciones que desmentirían lo señalado por Petro luego de que estallara este escándalo y harían cuenta de la notable influencia de la cónyuge de López Macías en la campaña que llevó al líder de izquierda a la presidencia luego de vencer al ingeniero Raúl Fernández. En su primera entrega el informe había detallado un encuentro en favor de Petro que se celebró el 28 de mayo de 2022 en la vereda Morichard de Llopal justo un día antes de la primera vuelta presidencial que se celebró el 29 de mayo y en la que el hoy presidente sacó mayor votación de la contienda lo que le permitió ir a la segunda vuelta. Ahora se conoció el contenido de los encuentros que dejarían muy mal parada la campaña de Petro en esta región del país pese a que a través de sus redes sociales y en diferentes oportunidades el gobernante negó que su aspiración hubiera sido permeada por el nacional de los narcos en el equipo que lo llevó a la casa de Nariño luego de tres intentos. Un primer diálogo con fecha del 12 de marzo de 2022 da cuenta de cómo Sonia Bernal entonces candidata al senado por el pacto histórico le habría pedido dinero a Navarro para la financiación de su campaña. La misma Sonia que luego de que no prosperara su intención de llegar al legislativo se convirtió en la directora política de la colectividad en el departamento. Este es el fragmento de la conversación revelada por el noticiero. Sonia Bernal. Sandrita querida, ¿cómo estás? Sandra Navarro. ¿Cómo está doctora? Muy pendiente de todo. Ayer estuve en el argarrobo hablando de su merced. Me la preguntaron doctora. Y por allá estuve regando publicidad y diciendo que por qué tienen que votar por ustedes, por el pacto y todo eso. Sonia Bernal. Ahí te abrimos ese espaciosito porque tú animaste. Que nos apoyabas pero toca pagar ahorita en la tarde. Sandra Navarro. ¿Cuánto es doctora ahí? Sonia Bernal. ¿Cuánto quedó? ¿800? 800. Sandra Navarro. Ah bueno doctora, yo voy a estar en la casa. Petro a las 3 de la tarde. ¿Se los dejo en la oficina o cómo hago? Sonia Bernal. Sí, me los dejas ahí con Jenny. Los sacamos que íbamos a pagarlo en la tarde. Si no lo pagamos los boletean esta noche. Sandra Navarro. Tenemos que pagarlos porque tenemos que seguir hasta el 28 de mayo. Daí para adelante más trabajo para todos si Dios quiere. De acuerdo con el artículo periodístico, la cercanía entre ambas mujeres era tal que Bernal le habría pedido a Navarro aparecer en una serie de videos, mostrándole su respaldo con miras a los comicios que se efectuaron el 13 de marzo de 2022. La estrategia era simple, lograr que Navarro posara ante la cámara diciendo que como agricultora la única opción posible de cara a la contienda era la del pacto. Hay dos cositas, dos puntos. La primera, que la doctora quiere que su merced la acompañe mañana vía telefónica en una entrevista para Agua Azul, Radio Azul. Y la segunda, a ver si grabamos el videíto. El mensaje que dice que usted como agricultora la única opción que ve es el pacto, que la única que impulsa el campo. Dijo en otros los apartes el jefe de prensa de Bernal, Carlos Betancourt. Tal sería el alcance de la participación de Navarro y su esposo en la campaña del pacto, que el 12 de marzo, un día antes de efectuarse los comisos parlamentarios, la mujer habría puesto a disposición del partido dos camionetas para repartir refrigerios a los colaboradores y testigos electorales. Así quedó establecido en el diálogo que Sandra sostuvo con su hermana Angélica Navarro, el sobrino preocupado por las elecciones al Congreso. Según el reportaje, el mismo narcotraficante Juan Carlos López estuvo muy pendiente de los resultados de aquella jornada, y dejó saber su preocupación por que no fueran a voltear al pacto histórico en la suerte. ¿Cómo van a asegurarse pa' que no vayan a voltear? Se le escuchó en uno de los audios revelados por Noticias Caracol. No, pues por eso en ese domingo toca estar todos pendientes, toca estar cuando estén en el conteo de votos ahí en cada, y por eso se necesitan los testigos electorales, le repudió Navarro. Y tres días después de los comicios cuando se llevaban a cabo los escrutinios, mantuvo informado a su esposo de las noticias que parecían favorecer al pacto histórico en cuanto a números de curules. Navarro, ficha clave en la campaña a la presidencia en Casanare. Ya en mayo de 2022 y con Bernal como directora del partido en el departamento, las funciones de Navarro fueron mayores. Por ejemplo, según el informe, la mujer se encargó del transporte de la entonces fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Así quedó registrado en la petición que le hizo Betancourt a la conyugue de López acerca del automotor que tuvo como conductor a un hermano de la mujer llamado Jaime. Atención a un fragmento de esta conversación. Carlos Betancourt. Bueno, pues estamos aquí en el aeropuerto esperando a la doctora Francia porque tiene un retraso en el vuelo por la lluvia, pero necesitamos una ayuda. Doña Sandra, necesitamos un vehículo con conductor. No sé si de pronto a su Mercedes sobre un carro en que lo tengan mal parqueado o algún amigo porque no cabe todo el equipo de Francia para ir a Tauramena y regresarse. Sandra Navarro. Ah, ¿para ir hasta Tauramena? Carlos Betancourt. Sí, señora. Sandra Navarro. Lo que pasa es que tengo una camioneta pero está llena de barro. Espere, ya le confirmo. Sí. En aquella jornada, la hoy vicepresidente Márquez estuvo en Tauramena y luego presidió un evento político en Yopal, la capital de Casanare, en el que incluso compartió tarima con Navarro. Sería tal la magnitud la influencia de Navarro en la dirección departamental que hizo una intervención con micrófono en mano con la aspirante como espectadora. Busquemos votos, por favor, con los amigos, con los vecinos. Hablemosle. Busquemos los votos para salir en primera vuelta. Esto es en serio. Es la última y única oportunidad que tenemos. Se escucha de su propia voz. Prestó sus carros a Gustavo Petro. Por su parte, el 9 de mayo de 2022, Navarro fue contactada por un hombre identificado como Juver Comba, quien le pidió el préstamo de una de las camionetas para ser utilizada en la avanzada de Gustavo Petro, candidato que tenía prevista una visita a Yopal. Esto sería una prueba irrefutable de que sí sirvió a la campaña como una especie de operadora logística en el suministro de servicios de transporte. Hágame un favor, Sandrita. Me llaman de Bogotá. Que necesitamos una camioneta para la avanzada de Gustavo para el jueves disponible. ¿Tú ves, puedes prestar la tuya? Expresó el sujeto, ante lo cual la mujer respondió de manera afirmativa y acto seguido envió una fotografía al automotor con el número de su placa en pro de ser incluida en el esquema de seguridad. Aunque Petro no pudo asistir al evento político programado, Noticias Caracol detalló que el vehículo en mención sí fue usado para movilizar miembros de la campaña del candidato que lo reemplazaron. ¿Quién es alias el sobrino? López Macías, uno de los protagonistas de este entramado, había sido extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2013 por ser el hombre de confianza del capo Cristóbal Daliano Murcia. Pero luego de cumplir su pena en el país norteamericano volvió al país en 2015 y reunió sus actividades delictivas bajo la fachada de un próspero arrocero.